El Pijul En la mañana por la ventana me canta así Pijul, Pijul Ya te agarré, todavía Ya te agarré, todavía Porque no te vas, pa' dónde Pa' Ojo y Zapotán, pa' Macultepec O pa' el Sandigal Pijulín, Pijulín Pijulín, Pijulón Pijulín, Pijulín Pijulín, Pijulón ¡Naldebundio! Ese Pijul se está comiendo la pimienta Tu caldita es pejul Es lo que te voy a dar Con tu chile a machito Y una jarra de pozole Una tortilla gruesa Y un tajue chicharrón Y a bailar este ritmo Que está bien pechugón Pechugín, Pechugín Pechugín, Pechugín Pechugón Pijulín, Pijulín Pijulín, Pijulón Ya me voy Con mi Pijul Con esta música Por otra parte voy a gozar Pero volveré Y les cantaré Alguna historia Que tenga rima O llegue a las T Pijulín, Pijulín Pijulín, Pijulón Pijulín, Pijulín Pijulín, Pijulín Tijolín, tijolín Tijolín, tijolín